Buenas tardes, soy el doctor Humberto Manuel de Atocha Minaya Sánchez, secretario general de la sección 10 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de Lista. ¿Cuál es el motivo de esta conferencia de prensa? Bueno, mire, la intención de comunicarles a todos ustedes es el día de hoy, recibí un llamado de compañeros, los cuales trabajadores de esta delegación estatal en Campeche, los cuales, debido a este último rebrote, esta última tercera ola, han habido algunos compañeros trabajadores sindicalizados que han resultado afectados por el COVID, por el virus, y ante tal situación existía una negativa de tomar las medidas necesarias implementadas por la Secretaría de Trabajo y Prevención Social y el mismo instituto para que los compañeros pudieran, de una manera correcta, cumplir con estas medidas. aplicaciones de filtros sanitarios y, sobre todo, lograr lo único que nos puede hacer que esta enfermedad disminuya, que es mantener la sana distancia y restringir las áreas donde existan aglomeraciones. Existía una negativa por parte de la administración a tomar en consideración estas propuestas que están publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Y, bueno, venimos a platicar con los, en este caso, los encargados para poder llegar a los acuerdos y que cumplan con lo que dice la no-brasividad, que es simple y sencillamente implementar estas medidas para evitar que los demás compañeros continúen contagiados, se continúen contagiando por esta situación. ¿Cuántos compañeros están, los mismos detectados, contagiados en este caso? Contagiados aproximadamente una veintena. Diecinueve son los que han estado... ¿Estos trabajadores no acuden a trabajar? En este momento están ya detectados y están fuera, están cumpliendo en su casa el aislamiento correcto para evitar que continúen siendo portadores y por eso contagiados los demás compañeros. ¿Los documentos no se han reunido con la autoridad por responder? No hay delegado. No existe un delegado, no existe la figura como delegado, existe un subdelegado de Administración y Finanzas que cumple con algunas funciones, se acaba de integrar un subdelegado médico que también está iniciando con estos trabajos y, bueno, ante esta situación no existe un responsable directo de la Administración, directo de la delegación. Entonces, hemos tenido que estar contactando a cada uno de ellos de manera, este, separada. Pero ya se reunieron, ahorita ya se reunieron. Ya, en este momento acabamos de terminar la reunión. Bueno, simple y sencillamente que tienen que cumplir con lo que está establecido en la ley. ¿Qué es lo que establece la ley? Perdón, establece un filtro para ver que todos los compañeros cuando vengan a trabajar, ingresen a trabajar, cumplan con todas las medidas que estén, le hacen una pequeña encuesta, le toman la temperatura. Las medidas que deben de observarse, la sana distancia, hasta este momento no. Se implementaron el día de hoy. ¿Ha habido personas que lamentablemente han perdido la vida por esa información? De nuestra delegación, acá una sola persona y en la clínica desafortunadamente, en total tenemos siete fallecimientos de trabajadores de la salud. ¿Están instrumentos de trabajo? ¿Perdón? ¿Están instrumentos de trabajo? Tienen obligación de tener, el personal de base sabe perfectamente bien que nosotros hemos dicho hasta el cansancio que no queremos héroes. Lo que queremos es gente que continúe elaborando, como lo ha hecho hasta el momento, pero deben de cumplir con todos los equipos de protección personal para poder atender a la derecha vivencia como debe ser. ¿Esta vitina de compañeros trabajadores, tanto son de la delegación como de los hospitales? No, son exclusivamente de acá, en las clínicas, por supuesto que deben haber algunos más. ¿Algo más que desagradar? Bueno, vamos a estar en contacto directo para que se cumpla con estas situaciones, que cumplan con lo que es el trabajo escalonado, que vengan en algunos momentos y que no exista aglomeración de la gente, porque es sumamente importante también que nuestra responsabilidad como servidores públicos es atender a toda la derecha vivencia. Ninguno de los trabajadores acá se ha negado a trabajar. Lo único que quiero es que respeten la medida, la sana distancia y sobre todo que se pongan en conjunto a estas medidas que ha implementado la Secretaría de Trabajo y Prevención Social para evitar aglomeraciones. ¿Se debería aproximadamente el 50% de la labor? El 50% de la gente va a laborar un día y el 50% laborará en otra oportunidad. Así es, de acá hasta el día 3 de agosto. Después del día 3 de agosto se va a volver a hacer otra reunión, septiembre, perdón, disculpen, septiembre. ¿Ya todos los compañeros de la mayoría tienen la doble dosis de vacuna? Sí, por edad alcanzaron ya a cubrirse prácticamente el 100%. Hay uno o dos compañeros que no quisieron vacunarse, pero eso son voluntad propia. Todos los demás ya en este momento cuentan con la segunda... ¿Otra silla total de sus trabajadores? 555 trabajadores sindicados en este sindicato y aproximadamente 900 trabajadores en toda la delegación. Entre personas...